Bueno, nosotros sabemos que el arte es importantísimo en la vida de la persona humana y qué importante es ya arrancar estimulando la parte creativa y artística de los chiquititos, de los niños. Está con nosotros Lucre Acevedo, Lucrecia Acevedo del Atelier de Lucre. Hola Gaby. Hola, bienvenida Lucre. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer siempre estar acá y quería contarles las novedades del taller. Por favor, porque es importante saber novedades y siempre contarle a la gente lo bueno que está, lo importante que es la estimulación creativa de los chicos. Sí, sí, sí. De hecho, ahora se vienen las vacaciones de invierno, por eso justamente quería contarles que vamos a tener nuevos cupos en el turno de la mañana. La idea de nuestro taller, como había contado la vez anterior, pero el público siempre se renueva, es trabajar la historia del arte y por eso proponemos, digamos, trabajar la vida de distintos artistas de manera mensual. Este julio es especial porque en nuestra identidad del atelier, Frida Kahlo es una artista muy significativa y vamos a trabajar durante todo el mes de julio. Podemos trabajar desde sus aspectos personales y mucho más aún sus cualidades artísticas. Frida Kahlo es una artista que nos permite trabajar la autopercepción, así que vamos a empezar con eso, con los peques de 4 a 7 años. Y lo vamos a hacer durante todo el mes de julio. Qué lindo. Aparte, Frida Kahlo que te lleva a tanto color, a flores, a esa explosión como de energía en una mujer que tuvo una vida tan sufrida, ¿no? El 6 de julio fue su natalicio. De hecho, lo celebramos con los chicos en las clases, hablando mucho más aún en esa fecha sobre su vida. Y Frida, muy contradictoriamente a lo que ella representa con los colores, su vida fue, como vos decías, muy sufrida. Pero con los chicos tratamos de resaltar el lado bueno de lo que ella nos dejó. Y también validamos la emoción que muchas veces maldicha es negativa, como algo que repele o que aleja a las personas. Tratamos de trabajar la empatía como valor fundamental, el poder ponerse en el lugar del otro, el poder trabajar la emocionalidad que el otro estaba pasando o atravesando, sea cual fuera. Así que me gusta eso. Sí, no, aparte, qué bueno porque arrancan desde muy temprano, desde muy temprano. Cuando tienen 4 años, 5 años, saber lo que es la empatía es fundamental para el crecimiento, el desarrollo después en la vida. Sí, nuestro espacio creativo, además de trabajar técnicas artísticas, tiene como un eje muy primordial y basado en todo lo que es la emocionalidad, digamos. De hecho, tengo una especialidad en educación emocional y los chicos trabajan desde el poder identificar las emociones no solo en uno mismo, sino también en los demás, que tanta falta hace a nivel social, ¿no? Sí, totalmente. Y con tantos casos que vemos después cuando son un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, del bullying. Del bullying, sí, que se ve. Y eso es la falta de empatía realmente. De hecho, cada cierre de nuestra clase es con un cuento y los cuentos no son elegidos al azar, digamos. Trabajamos valores específicos y, de hecho, el otro día surgió a través del cuento La Mochila Invisible el poder emplear palabras positivas en reemplazo de las palabras negativas en cuanto a lo que recibimos y lo que damos verbalmente porque qué importante es no solamente una actitud sino también una palabra de aliento con el otro, digamos. Entonces, surgieron conversaciones muy significativas y ricas para chicos tan chicos, como decías vos, desde los cuatro años que puedan verbalizar lo que están viviendo en la escuela o en alguna otra situación, es como muy rico y para mí muy gratificante. No, obviamente, y que comiencen a poder manejar sus emociones y sacarlas para afuera. Ponerlos en palabras. Desde, vamos, el arte es un canal emocional ya innato desde que nacemos, digamos. Muchas veces después con el tiempo empezamos a dejarlo de lado. Claro, a bloquearlo. Pero la manera que el otro puede identificar lo que siento es con la palabra, digamos. Entonces, brindar espacios de conversación efectiva o conversación que sea positiva para poder acompañarlos en las infancias es para mí primordial. Primordial. Lucre, ¿dónde queda ubicado? El atelier está por la calle Santa Fe al 1083, casi San Martín. Bien. Es una casa toda pintada de gris, muy antigua, hermosa, tiene unos ventanales increíbles. Sí. Y ahí van a encontrar el timbrecito El Atelier y me encuentran ahí por la tarde, por ahora, porque en la primera quincena, en la segunda quincena de julio que arrancan las vacaciones, voy a estar también por la mañana. A full. Con el grupo que se está habilitando ahora. Se está abriendo ahora en vacaciones con la intención. Con una colonia de vacaciones sería bien. Sí, 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 artística. 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 Ay, qué lindo. Nunca me llevaron a mí una colonia vacacional. A mí me hubiera encantado también, ¿eh? Es que ahora, ahora está como mucho más, ¿eh? Antes era, había menos. Antes, como mucho, había inglés o tecnología, danza. No, y danza, para las niñas o algún deporte para los chicos, tal vez, para los varones. Y mañana, ¿qué tiene? Mañana, bueno, eso es un aviso parroquial. Sí, por favor. Mañana voy a estar de feria con todos mis objetos pintados a mano. Sí, que son preciosos. Los matecitos, cuencos. Y ahora agregué unas cositas más también de madera. Ay, qué lindo. Son unos cuadernos como para crear siempre desde el lado del arte, pintados a mano en las tapas. Y vamos a estar mañana en la Plaza 25 de Mayo con Ciudad de Diseño, que conformo ese grupo de emprendedores geniales. No saben todas las cosas que hay. ¿Ellos se ubican alrededor en la calle o en la Plaza 25 de Mayo? Vamos a estar sobre la calle 25 de Mayo. Ah, bien. Pared de la iglesia, digamos. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Salta y Buenos Aires. Bueno. El clima va a estar ideal para andar de paseo. Mañana un día patrio. Un mate, unos pastelitos. Hay cosas ricas para comer, que se venden. Los churros. Bien, bien. ¿Bien está? ¿Desde qué hora lucres? Desde las 16 horas hasta las 21 horas. Buenísimo. Entonces, mañana, Plaza 25 de Mayo, podés ir, pasear, comprar cosas lindas. Se viene el Día del Amigo, además. El Día del Amigo. ¿Ahí vas a tener alguna promo o algo? Sí, voy a alargar una promo en mates, que me preguntan un montón. Tres por dos en mates. Tres por dos, está bueno. Para ya ir adelantando el Día del Amigo. Bien, buenísimo. Me encanta. Los esperotos. Bueno, la gente, entonces, que quiera averiguar también por la colonia de vacaciones, ¿dónde te encuentra? Mi número de teléfono o en las redes sociales. Mi celu es 3794-777-588. Lo manejo yo solita. Así que, bueno. Así que, directo conmigo. Ha tenido por su propia dueña. Y en las redes sociales, en la Atelier de Lucre. Me encuentran en Instagram, en Facebook. Perfecto. Arroba la Atelier de Lucre, como lo estás viendo ahí en pantalla. Y es una linda oportunidad para que tus hijos tengan ese encuentro con el arte, la creatividad, que los ayude a, aparte de conocer este mundo, también a expresarse, a conocer sus emociones, a conocer sobre la empatía, a interrelacionarse con otros niños de cuatro a siete añitos. Sí, de cuatro a siete años. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Un día de esto vamos a ir ahí con Pablito, que no es muy infancia artística. Sí. Yo no es muy infancia artística. Sí, es verdad. Antes no, antes no hacíamos eso, ¿no? No, así que vamos a ir a pintar. Gracias, Lucre. Nos vamos a una pausa chiquitita y ya se viene el chocolate. Ya llegó Alexi. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!